No vayas a andar llorando, no vayas a andar sufriendo Decías que me querías, decías que tú me amabas Decías que me querías, decías que tú me amabas Ahora me sale diciendo que mi amor no vale nada Ahora me sale diciendo que mi amor no vale nada Ay, 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 que mi amor no vale nada Para llegar a Guamacanta Sácame de esta cordillera Para llegar a Guamacanta Ay, que mi amor no vale nada Música Música Música